...muy buenas Campos Nuestro, hoy venimos motorizados... ...y es que vamos a bajar Ciemo para preparar la tierra del huerto... ...y claro pues estos días de frío hay que matarlos así... ...vamos a coger un poco de sirle de oveja... ...bueno cogemos sirle de oveja, que la sirle es Ciemo puro... ...puro y duro de oveja, no lleva nada de paja... ...este estaba en la cerrada de atrás del huerto... ...entonces esto es Ciemo puro... ...¿qué pasa?, que hay que echar tres partes menos que decimos normal... ...porque lleva mucho más alimento... ...entonces esto hay que echarlo con cautela pero es buenísimo... ...para toda la hortaliza y toda la verdura, es buenísimo... ...bueno fíjate, es que es como si fuera tierra... ...es como si fuera tierra porque esto al final es cagarrutillas... ...pero pisado, pisado de años, ha llovido, ha nevado... ...entonces está deshecho... ...y con una palada te va a valer... ...no, que va, que va... ...una palada tendremos para medio invernadero por ahí... ...tenemos que bajar unas diez o doce paladas... ...habrá para todo... ...ahora esto va al remolque pequeño del quad... ...y del remolque del quad a mano... ...a tirar un poquito de pala que hay que bajar el turrón... ...no va a ser todo ir sentado en el tractor y de jarano... ...pues ahora... ...ahora viene cuando la matan... ...porque la tenemos que echar... ...ahí en el remolque... ...y es la pala más grande... ...entonces... ...vamos a procurar no pringar el quad... ...porque luego nos tenemos que sentar nosotros... ...y más o menos, más o menos hay... ...como podéis ver se cae por los laterales... ...pero... ...es lo que hay Pablo... ...ya lo barrerás... ...pues así más o menos estaría... ...ahora toca tirar de pala... ...y a sudar un poco, a sudar un poquito... ...le tira eh, le tira el remolque... ...como veis aquí la maniobra es un poco reducida... ...y tenemos que ir con la cabeza... ...para no dejarnos los cuernos... ...bueno ahí yo creo que ya estaría... ...vamos a tirar a la de pala... ...bueno esto lo ideal es estar dos... ...así que Manu... ...échame una mano... ...y me vas moviendo el quad... ...mientras yo voy derramando... ...me echas una mano... ...primo... ...así que... ...yo ahora voy a ir echando... ...y cuando eso te aviso... ...vale... ...¿cómo calculas la cantidad que echas? ...lo calculamos un poco a ojo... ...esto no es... ...vamos echando así a paladas... ...no lo empezamos... ...ni lo medimos... ...ni nada de ninguna manera... ...esto va a ojo... ...arrea para adelante Manu... ...un par de altos más... ...te va a tener que contratar... ...de jornalero al verano eh... ...que a un país de que se te da bien... ...vale vale... ...en este complejo Manu... ...tienes gimnasio... ...tienes la cardiologoneta... ...y tiras de pala... ...tienes la sauna... ...que es el invernadero... ...y la piscina... ...para hacer unos largos lisos... ...allí... ...para marcar el tipo... ...así que... ...si te quieres venir este verano a trabajar... ...contratado... ...aquí... ...ahí siempre he fainado... ...no es... ...ahí... ...es el invernadero... ...al vez... ...segabar... ...es el enromián... ...no es... ...y... ...está... ...y...